Porque el INE nos da la democracia que Morena quiere quitar porque Morena es comunista, ellos son marxistas, ellos son estalinistas y ellos son mazones y quieren quitar a todos los católicos de México y a los judíos y a todas las personas que tienen creencias espirituales y a todas las personas que tienen creencias democráticas. Ellos los van a quitar y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños, porque son satánicos, porque son mazónicos, porque son comunistas, porque ellos le quieren quitar a los mexicanos todo lo que tienen para poderlos arreglar con papá gobierno.